si dime porque a usted siempre le doy la cabeza si dime mi video numero 101 de youtube un dia esto subió dos videos de nanos veanlos, muy buenos sale hablando del café hace muchos años del café en Costa Rica estas las afueras de San Pablo de Heredia como podrán apreciar Jimena Chacón con el celular, eso es nuevo me veo bien piedrero aquí yo mire usted vamos a hacer una toma de largo dulce y chao 2 1 1 3